Hoy llegó a su fin una historia que arrancó en el pasado mes de abril. Un hombre que asesinó a su mujer y descartó su cuerpo, pero que después se terminaría quebrando y confesándolo todo, Sofía. Exactamente. Este era el primer femicidio del año en la provincia de Mendoza. 5 de abril dábamos cuenta de la muerte. O sea, había encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en la zona de Papagayos. Estamos hablando de María Aida Oliva. Esta mujer, quien había desaparecido y quienes sus familiares habían dado cuenta de que faltaba de su vivienda y que llamaba la atención porque no atendía mensajes, tampoco atendía las llamadas telefónicas. Fue así como pusieron la denuncia inmediatamente. María Aida Oliva Juli se había reunido con su hijo a almorzar aquel día y después de allí se perdió contacto con ella. Una de las hijas fue y le preguntó al padre qué había pasado, o si tenía conocimiento acerca de qué había pasado con su madre. Habían estado separados ellos en el último tiempo, es decir, con la expareja, estamos hablando con Mario Castro, y es allí cuando lo que le dijo este hombre no convenció de todo a la hija. Y es allí cuando ella amplía su declaración, la policía va y lo busca a Mario Castro a la vivienda, le hace una entrevista y confiesa en una confesión informal, porque no lo hizo frente a un fiscal, que había matado a su propia mujer y que lo había descartado al cuerpo en esta zona. Él tenía algunos signos de defensa y de hecho se dice que uno de los hijos lo había visto con manchas de sangre, ¿no? Claro, y es así, tenía algunas marcas en las partes de las manos, sobre todo en los brazos y eso llamó muchísimo la atención, por lo tanto inmediatamente quedó detenido. Él señala la zona donde había descartado el cuerpo y es allí donde lamentablemente se encuentra sin vida a María Aida Oliva y cabe destacar que él le da una versión totalmente extraña a la hija, le dice que se habían juntado, que la había dejado en un lugar cerca ahí del parque, sobre todo en los pueblos originarios, en esa zona que se la conoce con ese nombre. Y la verdad es que era muy extraño, después había pasado una persona que él también le había golpeado, ustedes recordarán que en ese entonces nosotros hablábamos, se hablaba hasta que se había juntado ella con otra persona que presuntamente tenía una relación amorosa, después eso se descartó, ¿no? Claro, porque aparece este hombre, un tercero que de alguna manera habría intentado defender a María Aida Oliva o increpado a Castro y Castro también lo ataca a puñaladas. Exactamente, y queda internado este hombre, el tercero, esta persona de la cual en ese momento no se sabía realmente quién era y por qué había estado en esa zona, que es muy descampado, Julia, ahí donde se la encontró. Bueno, finalmente hoy en una audiencia se llegó a una audiencia en donde las partes llegaron a establecer que va a quedar en prisión perpetua, en un juicio abreviado y en esta forma no llega a una instancia de juicio por jurados. Gracias, Sofía. A ustedes.